Cristo es la respuesta Él quiere ver que tu alma esté dispuesta Que reconozcas que tu maldad es cierta Para que tengas la conciencia despierta Y te arrepientas Venciendo en el ámbito se me hizo un hábito Causando problemas en el tráfico Que tráfico las almas aláticos Y solo estoy en modo automático Ven rápido, no soy fanático Soy práctico por su nombre táctico No soy normal, esas rimas pueden provocar un incendio en el ártico Arrepéntete, yo te insisto Listo, no dejes a Dios en visto Sigo y llano tirado en el piso Piso lo que mataban los vicios Visionario del pecado resisto Tinto el futuro más que previsto Y yo sigo aquí, no me quito No hay ninguno en la historia como Cristo Libertad es tener seguridad Detener la realidad Firme la fidelidad Del que prosigue su plan Siempre con sinceridad No es lo mismo morir a la mentira Vivir la verdad Y que no Toma, siento lo que siento No define lo que siempre estoy haciendo Y lo voy reconociendo Conociendo, poco a poco voy saliendo No siguiendo Porque no es que ya lo haya alcanzado Hoy he olvidado mi pasado Enterra el pecado con los clavos Que dejaron al maestro colgado Cambiando la escena En la antena Aplastando cadenas Aunque pase entre apenas Espinas, espinas y más penas Verdades más plenas En más temas En la acera Para el que más quiera ¿Qué más esperas? Una vida pasajera No solo es ser feliz Sino vivir firme al porvenir Porque Cristo insiste por venir Debes dirigirte y proseguir Gran plan Tú y yo, Sion Altar, gran Yo soy Rap, trap, blues, flow, dumb Pasa, luz, sol, Dios Cristo en la respuesta Él quiere ver que tu alma esté dispuesta Que reconozcas que tu maldad es cierta Para que tengas la conciencia despierta Y te arrepientas Cristo en la respuesta Él quiere ver que tu alma esté dispuesta Que reconozcas que tu maldad es cierta Para que tengas la conciencia despierta Y te arrepientas Dime cuánto más tardarás Cuántas veces te esconderás Hace tiempo perdonó tus pecados Y de tu enfermedad ya fuiste sanado Fuiste librado del hoyo sacado Cuando Jesús vino sufrió tu pecado Pero tú te alejas sin ninguna razón Será porque tú eres el toro, el tontón Te crees el dueño del barrio Que en la calle tú eres quien manda Que le paga peaje a los topos Que tiene dos tipos de plantas Que controlan los cuatro elementos Que decide quién va a la caja Que la felicidad la compre el dinero Pero no sabes dónde comprarla Se te olvida que todo es tu día Que la muerte te frene la vía Que en la calle es como el banco Cobra alto y sin garantía Yo no entiendo cuál es el sofoque Que venden su alma por par de pesos Tu familia llorándola Sufriéndola Que te quieren de regreso Y no, no, no puede ser Que prefieres perderte antes que salvarte Ya no seas cobarde Acepta el señor antes de que seas tarde Como yo que vivo por él No me recito a su presencia que me llama todos los días Y es que ya no vivo yo Cristo vive en mí Más su presencia en mí me guarda todos los días Y es que ya no vivo yo Cristo vive en mí Y en su presencia me refugia todos los días Y es que ya no vivo yo Cristo vive en mí Más su presencia me recuerda todos los días Y es que ya no vivo yo, Cristo vive en mí Más su presencia me recuerda todos los días Cristo es la respuesta, Él quiere ver que tu alma esté dispuesta Que reconozcas que tu maldad es cierta Para que tengas la conciencia despierta Y te arrepientas, Cristo es la respuesta Él quiere ver que tu alma esté dispuesta Que reconozcas que tu maldad es cierta Para que tengas la conciencia despierta Y te arrepientas